Bienvenido a nuestro servicio de adoración en video este octavo domingo después de Pentecostés. Hoy es el cuarto de una serie de sermones que dura cinco semanas sobre el pacto batismal, las promesas centrales que hacemos como seguidores de Jesús y como estas promesas dan forma a nuestras vidas. Nos extrañamos a todos y estamos muy contentos de que estén orando con nosotros. Nos damos cuenta de que hemos estado físicamente separados mucho más tiempo de lo que pensábamos que estaríamos. Por esa razón, decidimos ofrecer nuestra oración de comunión nuevamente, anticipando el día en que podamos compartirla en persona. No podemos esperar a que llegue ese día. Es posible que deseen tener a mano un poco de pan y vino para compartir más tarde después de que decimos la oración eucarística. Ustedes pueden detener el video ahora y obtener lo que necesitan antes de continuar. Sientense libres de unirse a las oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea el reino, ahora y siempre. Amén. Todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos, cantando al Señor, ya es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas. De la luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Camina todos los corazones, sabe que es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del Pueblo Santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está en nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto, salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra del Señor Te mostramos gracias a Dios Palabra del Señor Mi pensamiento eres tú, mi Dios Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado mi existir Porque tú me has dado el cariño Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado el cariño Mi pensamiento eres tú El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es por cierto la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa donde se sientan a escoger el pescado. El reino de los cielos es como con el reino de los cielos como con el reino de los cielos como con el reino de los cielos. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Jesús preguntó, ¿entienden todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. El evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos, oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Amén. Nosotros los seres humanos somos atraídos por las cosas y acontecimientos espectaculares. Los milagros inexplicables y sorprendentes. Las experiencias sobrenaturales que nos dejan sin comprender. Los seres humanos somos atraídos por lo espectacular, por lo inusual y lo raro. La vida cotidiana nos parece ya demasiado aburrida, predecible, al punto de que no vemos los pequeños milagros cotidianos que suceden ante nuestras narices. Nosotros, los seres humanos, hemos perdido la capacidad de ver con los ojos de la fe, porque nuestra visión no se satisface con nada de lo que vemos. Nada es lo suficientemente hermoso. Nada es lo suficientemente transformador. Nada es lo suficientemente bueno para satisfacer nuestra curiosidad, nuestra inteligencia o nuestros sentidos. Y así, mientras vamos por la vida buscando el último invento humano para saciar nuestra necesidad de más, de más cosas, de más excitación, de más placer, pues así se nos va la vida. Sin darnos cuenta que el verdadero milagro, que la presencia divina, que lo extraordinario, está precisamente frente a nosotros, en el día a día, en las cosas más sencillas y pequeñas que encontramos en el camino. De eso, precisamente, nos hablan las parábolas que hemos escuchado hoy en la lectura del Evangelio de Mateo. Estas parábolas son una lección de vida para nosotros, como también lo fueron para quienes siguieron a Jesús. Ellos esperaban a un Mesías poderoso, sobrenatural, todo poderoso al estilo de los reyes y emperadores. Esperaban grandes señales milagrosas en los cielos, cataclismos naturales, como señales de la llegada del Mesías y como la instauración del reino de Dios. Sin embargo, Jesús echa por tierra esos deseos humanos, esos deseos que buscan lo extraordinario y deja a todos, como siempre, con la boca abierta, descolocados, sorprendidos ante nuestra ceguera espiritual. El reino de Dios es tan pequeño, sencillo y cotidiano como una semilla de mostaza, como un puñado de levadura, como un tesoro que nadie ve porque está escondido bajo tierra, como una única perla que vale todo en la vida, o como una simple red lanzada al mar en busca de alimento y sostén. Si los discípulos y seguidores de Jesús buscaban al Señor entre las nubes, en los milagros más inexplicables, en lo grandioso y espectacular, Jesús los obligó a dejar de mirar los cielos y a poner su mirada en las cosas ordinarias, en las cosas simples y sencillas de la vida cotidiana, en una pequeña semilla que un simple campesino pone en la tierra y que con tiempo, trabajo y cuidado llega a germinar, a crecer, a florecer y dar frutos, en esa pequeña semilla encontramos el reino de Dios. O en un poquito de levadura que una mujer guarda en la cocina y cada mañana toma un poco de ella para hacer el pan que alimenta a toda la familia, a los vecinos o a quienes lleguen con hambre después de un largo día de trabajo. En un poquito de levadura encontramos el reino de Dios. O en un tesoro o una perla encontrado por casualidad, los cuales hacen a quienes los encuentran soñar un futuro nuevo, dejar atrás el pasado y caminar hacia lo inesperado, hacia lo incierto, a estar abiertos a las sorpresas de Dios, en ese pequeño tesoro que nos guía hacia el futuro encontramos el reino de Dios. O en una red lanzada al mar con el sueño del pescador de llevar algo de comer a la casa para alimentar a toda la familia. En esa red encontramos el reino de Dios. Una semilla, un poco de levadura, un tesoro escondido que nadie ve, una red lanzada al mar. Cosas pequeñas y sencillas de la vida cotidiana. Mientras leía esas parábolas del reino, recordé una canción que cantamos siempre en la iglesia, en mi país de origen, en Cuba. Nuestro músico Samuel nos va a ayudar a cantarla. Y es precisamente un llamado a encontrar, a ver con los ojos de la fe, las pequeñas cosas cotidianas que están a nuestro alrededor. Es bueno tener fe en las cosas pequeñas, es bueno tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Es bueno tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Es bueno tener fe en las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas que apenas se ven. Yo creo que toda la historia de la salvación se puede resumir en esa canción. Nuestro Dios es el Dios de las cosas pequeñas. Nuestra fe es una fe basada en las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Algo tan simple como un poco de agua, nos conecta a través del bautismo con la fe y con la iglesia en el mundo entero. Con la familia y con el pueblo de Dios en el pasado, en el presente y hasta el futuro. Algo tan simple como un pedazo de pan o un poco de vino. Nuestra fe puede ser comunicada, puede ser anunciada, experimentada a través de pequeñas señales cotidianas, de elementos sencillos que encontramos a la mano, ante nuestros ojos. Y nuestro Dios es también un Dios de las cosas sencillas. El poder salvador de nuestro Dios se hizo presente, no con grandes alardes de poder, no con un espectáculo, sino con su decisión de hacerse presente entre nosotros, a través de la sencillez de un ser humano. Jesús, carne de nuestra carne, carne, hueso y espíritu, como todos nosotros. Un ser humano que siente dolor, que ama, que sufre, que llora, que sueña. Un ser humano que siente rabia, que aprende, que muere. Y era tan humano Jesús, que en su humanidad perfecta es también perfectamente divino. Jesús es la muestra más visible de lo extraordinario de las cosas sencillas, cotidianas y ordinarias. Lo sorprendente de nuestra fe, como cristianos, es que Dios se hace presente sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, en lo más ordinario, en nosotros mismos. La realidad de Dios, el reino de Dios, se experimenta en la cotidianidad de nuestras vidas humanas, en cómo respiramos, en cómo nos reproducimos, pero también en cómo cambiamos, en cómo nos relacionamos unos con otros, o en cómo soñamos con un mundo mejor para todos. Durante las últimas semanas, hemos estado desarrollando esta serie de predicación que hemos nombrado, así lo haré con el auxilio de Dios. Una serie de predicación llamada a entender, a vivir nuevamente, a pensar en las promesas que hacemos en nuestros votos bautismales. Hoy, estamos repensando la siguiente pregunta de esos votos. ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo? Esta pregunta es también un llamado a alimentar nuestra fe y nuestra espiritualidad de las cosas pequeñas y cotidianas. Este es un llamado a encontrar a Dios y su acción salvadora y transformadora, no en grandes milagros y espectáculos, no en cataclismos o eventos sobrenaturales. Este es un llamado a encontrar a Dios en la sencillez de nuestro prójimo, en lo cotidiano de nuestras relaciones personales. Dios está en ellos, como también está en ti. Dios está actuando, revelándose, creando, salvando, acompañando, cuidando y dando vida a través de los seres humanos que están a nuestro alrededor día a día. Buscar y servir a Cristo en todas las personas es un llamado a encontrar la bondad, el amor, la misericordia, la justicia, la paz, el perdón de Dios, la gracia de Dios en nuestro prójimo, en nuestros hermanos y hermanas e incluso en nuestros enemigos, en aquellos que no soportamos o que no queremos bien. En ellos también está Cristo. En ellos también se revela Dios. En ellos también podemos experimentar lo que es el reino de Dios aquí y ahora. nosotros, los seres humanos, nos hemos convertido a nosotros mismos en imágenes del mal y con eso hemos renunciado a ver la acción salvadora de Dios, a ver la revelación de Dios a través de un ser humano, de Jesucristo. A lo largo de la historia y hasta la actualidad, hemos intentado despojar a algunos seres humanos de su esencia más profunda, la de ser imagen de Dios, presencia cotidiana y sencilla de la acción de Dios entre nosotros. Hemos condenado a algunos seres humanos por el color de su piel, por su sexo, por su manera de creer, por la cantidad de sus posesiones, por la manera de amar o por el lugar donde nació. Y cada vez que hemos condenado a nuestro prójimo por alguna de estas razones, nos hemos olvidado de que Cristo está en ellos. Y le hemos vuelto la cara a Cristo, al mismo Dios, cuando le hemos dado la espalda a una de estas, sus criaturas. Hoy más que nunca, estamos llamados a buscar y a servir a Cristo en todas las personas. Buscar y servir a Cristo en la pequeñez, en la sencillez de nuestra humanidad, de nuestras vidas. Ahí también se hace presente el reino de Dios. Amén. Amén. Continuamos con la renovación de votos patismales. Reafirmas tu renuncia al mal y renuevas tu entrega a Jesucristo. Sí, la reafirmo. ¿Crees en Dios Padre? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en Dios, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Continuarás en la enseñanza y comunión de los pascales, en la fracción del pan y en las oraciones. Así lo haré con el auxilio de Dios. Perseverás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrependerás y te volverás al Señor. Así lo haré con el auxilio de Dios. Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Buscarás y celebrarás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la dignidad de todo ser humano. Así lo haré con el auxilio de Dios. Oremos por la iglesia y por el mundo. Pedimos sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. Por esta congregación y por todos los ministros y fieles. Oremos por la iglesia. Pedimos sus oraciones por la paz, especialmente en nuestros países de origen, por quienes exigen justicia y por el bienestar y la justicia en todas las comunidades. Oremos por la justicia y la paz. Pedimos sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros, especialmente por aquellos que sufren física o financieramente por el coronavirus. Oremos por los que se hallan en necesidad o tribulación. Pedimos a Dios sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Dios. Oremos para que la encuentren y sean encontrados por Dios. Pedimos sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por todos los que han muerto en manos policiales y aquellos que tenemos en nuestros corazones hoy. Oremos por los difuntos. Pedimos sus acciones de gracias por los dones de esta comunidad de fe, por las cosas sencillas, cotidianas, que nos hacen renovar nuestra fe día a día. Demos gracias a Dios. Alabemos a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oremos para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Dios todo poderoso, que por tu Santo Espíritu nos has hecho uno con tus santos y santas en el cielo y en la tierra, concede que en nuestro peregrinaje terrenal seamos continuamente sostenidos por esta comunión de amor y oración, sabiéndonos rodeados por su testimonio de tu poder y misericordia. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, en quien todas nuestras intercesiones son aceptables por medio del Espíritu, y que vive en el reino por los siglos de los siglos. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, esforalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Y ahora, presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida, y de nuestro trabajo. El Señor sea con ustedes, y con tu Espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor, demos gracias a Dios nuestro Señor, Es justo darle gracias y alabanzas. En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre unipotente, Creador de cielo y tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció a la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, bendito, que viene, en nombre del Señor, ¡Losana, losana, losana, losana en el cielo! ¡Losana, losana, losana, losana en el cielo! Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregada al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo, Beban todos, este es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santificalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo y el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en el que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento, y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día posterior, llévanos con todos tus santos y santas al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, con él, y por él en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. ¡Aleluya! Cristo en nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! Los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y alaméntense de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. En este punto, les invitamos a compartir el pan y el vino tal como los tienen. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.